Música Todo el mundo póngate a gozar Que la fiesta está a punto de comenzar Siente, lo siente, lo siente este party Mueve, lo mueve, lo mueve ese party Quiero que todo el mundo pierda el control Y que se ponga a bailar con esta canción Mandar con la pista Buenos viajes del microphone En el aire se siente la emoción Mueve el booty, 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 booty Mueve el booty, mueve esos booty Dale muevelo, ese booty, muevelo Mandar Monat, Mr. Wolf hermano, siéntelo Mueve el booty, 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 booty Mueve el booty, mueve ese booty Dale muevelo, ese booty, muevelo Mandar Monat, Mr. Wolf hermano, siéntelo Tiendelo 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 ¿Quieres entrenar al pasaramuente? Un turnisten Recolumente Turnar!" Tiendelo Dale, maito y sube la red palante Dale, para arriba Metida una efta Dale, para はい limbs y baila mucho mas Dale, pa la izquierda которому no lo pierda Dale, para a adai Deгрate al atcla Esta ya está hecha de nuevo para atrás y baila mucho más, porque yo quiero más y más. Mueve el booty, 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 booty. Mueve el booty, mueve ese booty. Dale, muévelo, ese booty, muévelo. Mande el mona y Mr. Wolf, hermano. Siéntelo, 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 siéntelo. ¡Suscríbete al canal!